No tengo un celular con diamantes, tengo chiquilates pa' impresionar Pero tengo una buena conversación con la que te enamoro más y más No tengo un tel privado que compré con la blanca Pero tengo una guagua vieja que siempre vamos a pasear No tengo ropa de Versace y me busco una duradura pa' enseñar Pero tengo un par de brazos de nudes que muy fuertes te van a abrazar No soy como un margaranjari con un jacuzzi lleno de agua ebial Pero tengo una chocita en la playa pa' que te vayas con agüita de mar Rikki tiene cara linda, Rikki quiere ser los millones de aberturas a las mansiones Pero yo tengo tu amor Ay, gracias a Dios Yo tengo tu amor Tengo tu amor Yo 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 tengo tu amor El silencio vale más que un grito cuando el grito no es por amor Tu mirada vale más que un grito cuando el grito no es por amor Tu mirada vale más que un grito cuando el grito no es por amor Tu mirada vale más que un grito cuando el grito no es por amor Yo tengo tu amor Y ocean Tengo tu amor Yo tengo tu amor No tengo tu amor Yo tengo tu amor Yo tengo tu amor No estoy entre los más bellos del tipo en español Pero tu mirada me dice que suele plantear tu corazón I got you love, yo tengo tu amor, tengo tu love I got you love, yo tengo tu amor, yo tengo tu love Oh, 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 oh